No podemos utilizar ese lenguaje de que usted viene del pueblo, mire quién lo está rodeando realmente, quién está apoyando su candidatura a la alcaldía y no engañe al pueblo, seamos claros y sinceros en lo que tenemos que aportarle a la ciudadanía cartagena. Perdóneme, Cambria, me parece que esa acusación es fuerte si con la venia de los periodistas y los candidatos le podemos dar respuesta. Yo quiero que el señor Dionisio Vélez tenga la interesa de carácter y pueda comprobar mañana ante la fiscalía y me diga ante la faz del país qué persona, porque usted tiene que ir a revisar mis documentos y usted tiene que ir a revisar mi contabilidad, diga quiénes están a mi alrededor y quiénes. Campo Elías, no es desconocido para usted que hay personas que lo están rodeando. Cuando usted se tomó una foto en el periódico, en Universal salió apoyado por la hija del senador Javier Cáceres Leal. Ese es un apoyo incondicional que usted tiene en su campaña y usted lo sabe, y debe ser transparente con el pueblo cartagenero. Dionisio Vélez Trujillo lo apoyan 152 mil cartageneros. Voy a hacer, Cambria, la última contrarreplica de eso porque... Mire, pregúntele al pueblo cartagenero, que a mí me apoya la gente, yo no puedo rechazar la gente, qué problemas judiciales tiene la niña que es una diputada de la asamblea y como diputada tiene un grupo de gente que me apoya a mí, eso no tiene ningún icono. Tiene que demostrar en qué ha fallado la hija del señor Javier Cáceres Leal y en qué delito está en curso y lo tiene que probar. Gracias. 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 Gracias.